¿Qué? ¿Eh? Sabia amigo que por la pinta no mate, que igual a cien solamente tomo alcohol por acá y no me trago eye amigo solamente ya te pego amigo, solamente, la cárcel pego, ya, ya, toma alcohol y se te hace, ay no se nada que ver con ese barrio amigo, ya te pego, te tengo citado vengo rapeando con ese quito cuantito que vos conmigo, no podes, puso todo el tiempo que yo te vengo a enseñar, bachito que vos conmigo, te enseño del freestyle, eh amigo, voy rapeando esquina por esquina, Te haces el malo porque ganaste parte de competencia Vos conmigo no vas a poder rapear La vez que voy rapeando Y amigo solamente Ya te estoy enseñando Del freestyle parte en parte Vos rapeando Y amigo la prima se sale mal Te va para el culo Vá para el bolso más Pa' que no te arras Loro Date cuenta Como mi mano lo empeño Si fue pasada segunda Cumplió su sueño Toma Que bailaba de tona Date cuenta Que vos siempre te cagaste Te tiro el río Dice al fin La primera vez que Yo te digo La primera vez que te bañaste Mamá Me guardia pa' de tona Nunca la puedes pegar Ya tú siempre la vas a callar Ya no de una mierda pa' callar Date cuenta Que vos que yo sigo Como enemigo Date cuenta Que yo no me colo Y te pego Ya voy a dos amigos Mamá No me voy a dejar Que la vida puta Me va a poder Ya de todo Dice lo que conmigo No va a poder Date cuenta Que En esta tarde re cagada Siempre de esta flashada Fue a prima Acógetelo al que Me di a la estimada ¿Qué dice la rima? A la primera vez que pasa Dice la rima Dice la rima Que mi rima pude paz Que conmigo no podras Que ahora mataré el carabajo Y mirá pa' rincar Dice la cara No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Guarujo No me voy a dejar Ese T SPECIENTE En mi rima Y me voy a dejar La cara De la primera vez que es Dice la cara Que mi rima De hace que lo saco Wally es hardcore este es por ganarme allá en el barrio que cree el mejor vengo raspeando y te pego yo no me fui cumpleaños de Wally aquí tirando un pedo en la cama raspeando sin vela solamente cumpleaños de Wally hoy te tiene que tocar la vela encendelo hermano que voy raspeando que puedo conmigo tiro el doble temo que huecito que siempre te enseño no fue a prima porque tu mamá no te dejó solamente te fuiste a coger a los pibes puto ya te fuiste amigo ya te levo para el cielo me muero en el cielo vos puto te empujo para el infierno encendelo hermano que voy raspeando ya te pego te desprogramo la mente te vas a sacar nomás guachito de mente que puedo conmigo no podre rapear tiro el doble t ay me trajo nada que ver te mato bizcocho solamente ya te mato bien rap bien rap 1,2,3,2,1 pasa replica venga va Ay, me olvido la brima, solamente te pido la cola Solamente te haces al vivo, pero después te cagás amigo Solamente te ganas progreso, solamente te pegas a tu propia hermana Entender hermano, que vos rapeando, ya te desprogramo la mente Y te quedas bien, solamente te hagas Nombre a la fija de los pibes, bien que la conoces Hermana, vos rapeando, repitida la mierda que te doy ¡Cambio! Date cuenta que este está cagado Siempre tira todo el pizarriado Él dice que meto la excusa de Giovanni, que me duele la cancha Y vos no sabes rapear, siempre metes la excusa que no te ha cebado ¡Va, toma! El guay y la bala de luna El boli, voy a chuparme las bolas Él dice que me voy a chaco Que me lo pido y voy a ir al primero que ponía la cola ¡Va, toma! El guay y la de luna Date cuenta que mi rima es completa Y mi rima se respeta Este hoy de un sopapo le saco, le devuelo la careta Él dice que no puedo, que meto la excusa de Giovanni Vos metes la excusa que tenés que a... Cojete a una pibe y iba a tomar la teta ¡Va, que le metes chica, niga! Más vale que todo con esta y se persiga ¡Va! ¡Jurado! ¡3, 2, 1! ¡Pasa, Wally! ¡Pasa, Wally! ¡Pasa, Wally! ¡Fuera!